Los comandantes de ejército y policía en el departamento del Chocó se reunieron en Beite, cabecera municipal del Medio Atrato, donde junto a las autoridades locales realizaron un consejo de seguridad para analizar, entre otras cosas, la navegabilidad por el río Atrato y la incidencia de los grupos al margen de la ley. Hoy vamos a, como quiera que se inició la temporada vacacional, vamos a llegar allá a la orilla del río, porque está viajando mucha gente por el Atrato, ¿me entiendes? O sea, es que el último año la gente ha viajado a viajar por el río, vamos a ir allá. El criterio para elegir las notas es solo de acuerdo a la cotidianidad. Hay temas que salen al paso cuando hay situaciones súbitas que se presentan, accidentes, inundaciones, y cuando no se presentan estas situaciones, de acuerdo a la cotidianidad, lo más relevante de la información que haya de parte del gobierno departamental, programas municipales. Este es el canal CNC. Desde las cinco y media la programación comienza con el Santo Rosario. A las seis de la mañana, a las seis y media, ya comenzamos nosotros a emitir las noticias nacionales. Y a las siete y media, hasta las ocho y media, ustedes están viendo las noticias locales. Hola, hola, Sotito. Estamos probando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hola, hola. Sí, sí, sí. ¿Estamos? ¿Estamos? Listo, maestro. Vamos. Este es el puerto cubial donde salen las pangas que van para el medio y bajo atrás. Aquí se conectan con Apartado y con Turbo Antioquia. Como que ahora que hay temporada de vacaciones, ya la gente empezó a viajar bastante. ¿Dónde es, señor alcalde? Antes, pues, era un poco regular el tráfico y también debido a que el orden público ha mejorado mucho por el río. La gente ha retomado confianza y está volviendo a viajar por el río atrás. Aquí se genera mucha noticia de orden público. Aquí ha habido huellas del paramilitarismo, de las incursiones guerrilleras en todo el alrededor de la ciudad de Quibdó. Pero son noticias, la verdad, que para uno como periodista comunitario son difíciles de tocar. Las toca uno, pero la verdad que debe profundizar más la fuerza pública. Si de seguridad por el río atrás no hablamos, tendríamos que conversar con el comandante de la 15ª brigada, el coronel Juan Pablo Jerez Cuellar. Hay muchos pueblos donde no podemos entrar con esa libertad. Hay que pedirle al grupo, al grupo, si hubo el permiso para poder entrar a hacer unas imágenes. Bienvenido una vez más al canal CNC, coronel. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un saludo especial a la teleaudiencia de CNC y a todos los que nos ven en el país. Ya acabamos aquí. Sí, ya aquí, ya. Listo. Aquí está bien porque ya captamos el movimiento de la gente, la embarcada del ejército, el panorama del río. ¿Qué sigue ahora en Panamá? Ahorita vamos para la Casa de la Justicia, porque en estos días ha habido mucho problema de violencia intrafamiliar. ¿Dónde siglos? No se me interesa, no es. ¿Cuál es la última noticia que han salido? No se me interesa, no se me interesa. ¿Cómo no? ¿Habo muerto? Sí. Cuando son casos de corrupción, cuando son casos, por ejemplo, del secuestro, de la toma subversiva, de los combates entre grupos al margen de la ley. Esos son el tipo de temas que pues venden más a las directivas de los medios nacionales, porque normalmente también son esos los temas que los televidentes en su gran mayoría observan. Donde a veces ni los políticos llegan. Y nosotros llegamos con nuestras cámaras a mostrarles. Creo que la satisfacción de nosotros es mostrar esas partes lejas, que no solo se ve a la gente arrepentida de ser colombiano, o arrepentida de muchas cosas, porque allá no les llega nada. Y allá llegamos nosotros y nos traemos ese mensaje acá a la televisión local. Y es desde acá ir como tratando de generar en la gente, en los habitantes, esa cultura de amor por lo nuestro. Y es mostrar como que, por ejemplo, hay una señora que se levanta todos los días a las 5 de la mañana con una ponchera de fruta, o arreglar pescado. Y esa señora, con todo ese sacrificio, tiene dos o tres hijos en la universidad para hacerse profesionales. Es gratificante cuando uno llega a la casa, enciende el televisor, ve el canal al aire, escucha que los hijos le dicen, papá, qué buena información pasaron, qué buen video, qué buen programa, qué buena noticia esa, yo no sabía eso. Eso para uno es gratificante, la verdad, y sabe uno que está haciendo una labor positiva a medida de las posibilidades del medio para que la gente, como lo dijo el compañero, se mantenga informada, conectada a lo que es la vida social del Chocó. Cabe destacar que este territorio fue azotado en años anteriores con el accionar de grupos violentos que incluso protagonizaron secuestros a políticos regionales y retenciones ilegales masivas.